Curiosa pregunta, es fácil la respuesta, si te mueres ahora, quizás lo experimentes ¿Por qué me volví así? Fue por culpa de Afton que dejé de vivir Y no tienes idea de a cuántos ha matado, conozco a casi todos y no somos trajes Tenemos conciencia y vamos a atraparle ¡Gracias!